Una que viene viajando Se detiene a cada tanto Para amar y continuar Un buen día Encuentra un puerto Un jardín, un viejo anhelo Para anclar la soledad Yo por ti Me quedaría La vida entera Junto a ti Yo viviría Lo que me queda Haría mi vida A tu manera Me quedaría Si se pudiera Una que viene viajando Sin saber cómo ni cuándo Sin saber dónde ir a parar Una que encontró un consuelo Va a curar dudas y penas Seguro se quedará Yo por ti Me quedaría La vida entera La vida entera Junto a ti Yo viviría Lo que me queda Haría mi vida A tu manera A tu manera Me quedaría Si se pudiera Si se pudiera Me quedaría Me quedaría La vida entera Me quedaría Me quedaría Me quedaría Si se pudiera Si se pudiera Me quedaría Me quedaría Me quedaría Si se pudiera Me quedaría